Música Israel me da un sentimiento de tristeza Me nombrás israelí, se me viene la guerra, el caos Me da mucho miedo Y por la calle que puede haber explosivos Gente muy resinada No puede ser No puede ser Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos Las super estrellas de la canción popular Juntos por un mensaje de amor e igualdad La pequeña Wendy Delfinas, delfín Y la tigresa del oriente Caminando por Israel Un amorcito encontraré Cariñito, amorcito Nos vamos, vamos a cantar Israel Yo te quiero conocer Gracias vida mía de enseñarme este lugar Ay, 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 qué bonito este lugar En Jerusalén Yo bailaré Yo bailaré Oh amorcito En Jerusalén Yo te amaré Y ahora, el pasito delfín Y ahora, el pasito delfín Israel, 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 que bonito es Israel Israel, Israel, que bonito es Israel Israel, Israel, en tus tierras bailaré Israel, 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 que bonito es Israel Ey, sopa toasted beso ChԻ». Buena Y Yo te hemi